¿qué haces Nikko? ¡Niko! ¿Duzpa estoy, Trieste? ¿Claro que caiga? ¿Quién caiga? ¡Ahhh, Trieste! ¿Qué es lo que haces? Ok, great Give me a four Another Dosra Dosra High five Ache se Give me a high five Good boy Give me a four Another four Dosra Ok, give me a high five High five High five Take Wait Niko wait Stay Ok, take 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 Goodbye 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 Goodbye